Música Estamos listos para un huracán Las lecciones que nos dieron Irma y María En los últimos años Aparentemente han demostrado que no Y no es por el asunto de la burocracia No, porque sencillamente cada cuatro años O cada dos años como ocurrió con Este señor Ricardo Rosselló Perdón Se cambian los gobiernos y no hay una continuidad Y como las historias del monje loco Nadie sabe, nadie supo Y de momento llegan allí No tienen idea de lo que van a hacer Si tienen idea de lo que van a ganar Porque eso sí, eso no falla Y entonces empieza el mal manejo De todos estos departamentos de emergencia Departamentos de emergencia Y toda esta cosa que nosotros Los ciudadanos somos los que pagamos el precio ¿A qué me refiero? Irma y María Sobre todo María Nos dio como a María en Bocavieja Bien duro Uno se pregunta Si el gobierno de Puerto Rico El gobierno vigente El que le tocó gobernar Poco me importa el partido político Pero si me importa la administración Está listo entonces Para hacerle frente A un evento similar ¿Qué sucede? Yo recopilé Una serie de cosas Que no necesariamente es un listado completo Pero que me acuerdo Que se discutían Después del evento de María Como para tratar De mejorar la situación Y tratar de que esto no nos pasara Ya María va a cumplir dos años Tuvimos suerte Que el año pasado No pasó mucho Pero miren esto Puerto Rico Ya le ha dado A los alcaldes A los 78 alcaldes A cada uno Un teléfono Un teléfono satelital Los teléfonos satelitales Como ustedes saben No dependen de las señales Ni de tierra Ni de antena Se utilizan Como dice el nombre Satélites Ya el gobierno de Puerto Rico Le dio a cada alcalde Un teléfono satelital Para su custodia Para en caso De que esto Evento de María O de Irma Volviera a ocurrir Pudiera haber comunicación Directa con el gobierno ¿Usted sabe cuánto vale Un teléfono satelital? Yo le voy a decir Porque lo busqué No vale 15 mil pesos No vale 10 mil No vale 5 mil No vale 3 mil No vale 3 mil No vale mil Un teléfono satelital En Walmart Búsquen en la página De ellos Vale 662 dólares ¿Tú me quieres decir a mí Que se pueden gastar Dos millones En un plebiscito De porquería Dos millones plus Pero no puede haber ¿Cuánto? 20, 25 mil dólares Para conseguirle Un teléfono satelital A cada alcalde Para cuando votamos A Ricky El año pasado Habían entre 25 mil A 30 mil Familias Que lo que tenían Eran techos de tolto Los datos más recientes Porque parece que nadie La ha metido mal al asunto Nadie ha preguntado En FEMA Nuevamente Como el monje loco Nadie sabe Nadie supo Entre Peñuelas Yauco Y Guayanilla Esos tres pueblos Nada más Para febrero De este año Antes que empezara La pandemia En marzo Que se desconectó Todo el mundo Y no se pudo hacer nada En el campo Entre esos tres pueblos Señoras y señores Habían 700 familias No personas 700 familias Con tolto Azules Todavía Extrapole Mira a ver entonces Cuantas familias En el resto De los municipios Pudiera haber gente Con techos azules El gobierno de Puerto Rico Está listo No para repartir Tordos azules La próxima vez Para relocalizar Esa gente La vez pasada Para María Tres De los Cinco helicópteros Que tenía La autoridad De energía eléctrica No estaban funcionando Cuando se hizo La conferencia De prensa Entre el payaso José Ortiz Y la gobernadora De Puerto Rico Allí se dijo Que los helicópteros Estaban funcionando Si la gobernadora Tuviera La salla Bien puesta Al otro día O esa tarde Le decía Al director De la autoridad De energía eléctrica Ah Están funcionando Vamos a verlo Y necesito Que me busquen Cinco pilotos Para que me prenda uno Por lo menos Me los eleve del aire Y vuelve a ir los atalices A ver que sucede La vez pasada Para María Dos De las nueve embarcaciones Que tiene el ATM Estaban funcionando Dos de nueve ¿Dónde anda el asunto Con las embarcaciones Ahora que empezó ya Primero de junio Y que hay tres tormentas Por ahí en el Atlántico Y así en descante ¿Dónde están Las embarcaciones De la ATM? O la gobernadora Va a ser como Ricky Rosselló Que lo cogieron Con los calzones abajo En María Para después enterarse Del fiasco que había En la ATM Para cuando llegó María Más de la mitad De las unidades De la autoridad De energía eléctrica Estaban fuera de servicio Ahora mismo No se lo tengo que decir Se ha ido la luz En Guaynabo Se ha ido la luz En Bayamón Se fue la luz Aquí en el área De Puerto Rico Se sigue yendo La luz José Ortiz Nuevamente Lo que dice Jay Fonseca El mentiroso Más grande Que tiene Puerto Rico En estos momentos Está dispuesto A asegurarnos A nosotros Que el sistema Está Lo suficientemente Saludable Uno Para que no se vaya A la luz Cuando supuestamente No se tiene que ir Y dos Para que haya un sistema Fuerte Robusto Durante un evento De categoría 4 o 5 En Puerto Rico Ustedes saben Como yo Que hay cientos De postes Doblados En todo Puerto Rico Dígamelo a mí Que salgo a pasear Con mi novia Casi todos los fines De semana Y vemos el horror En los campos De Puerto Rico Postes No uno Usted tiene Hileras De 3, 4 y 5 Postes A punto de caerse Con que se yo Cuantas líneas Hay arriba De que se yo Cuanto voltaje Entonces Tú me quieres Decir a mí Que el director Ejecutivo De la autoridad De energía eléctrica Me dice Que esto está listo Para un huracán Y yo lo que veo Son los malditos Postes doblados Todo de madera Por supuesto Esa es la verdad De este señor Y tiene a la hora Gobernadora Que no le dice Las cosas Yo me pregunto Si la gobernadora Sale de fortaleza O es todo virtual O sea La gobernadora No se asoma Con la jodida ventana A ver Que es lo que hay Y lo ve Oye Esos postes Están mirando Daba que el teléfono Del loco este Para llamarlo Es sencillo O sea Mira Y tú tienes El poder Como gobernante Debo ver Debo ver gente Mire Como Como si fueran hormigas Pues no Ahí está eso El departamento De salud Para que no se me quede El inepto De Lorenzo González Que siempre se excusa Ay yo llegué Los otros días Ay yo no sabía Nada Perfecto Otro más Que tiene a su A ver Un montón De alcahuete Que lo puede poner A trabajar Y no lo hace El departamento De salud Como lo pasó Con María Tiene un plan Para atender El problema De la sepsis En los campos Tiene un plan Para atender El problema De la leptospirosis O es que a usted Que me está escuchando Se lo olvidó ya Cuantas personas Murieron Y cuantos Padecieron De leptospirosis Esas primeras semanas Después que vino El huracán María Tiene el departamento De salud Un plan Para resolver El asunto De la falta De oxígeno En los hospitales El asunto De la falta De electricidad En los hospitales Y los abastos De agua Que le estoy diciendo Yo nuevo aquí Que no pasamos En María Es más Yo no estaba en aquí Y yo escuchaba Las quejas de la gente Y yo escuchaba Las quejas De los alcaldes Si los que Los que se tiraron allá Al centro de convenciones Que estaban locos Por arrancarle la cabeza A Ricardo Rosselló Y aquel desgraciado Pues ya tú sabes Retratándose con Trump Y haciéndole cucarmonas Al idiota este Pues señoras y señores Ese listado Que he recopilado Que recopilé Durante estos pasados meses No es un listado Exclusivo Aquí faltan otras cosas Es más Miren Voy a mencionarles algo Que posteó Ustedes saben El actor Víctor Alicea El actor Víctor Alicea Las semanas después Varias semanas después Del huracán María Escribe lo siguiente Voy a citarlo Compartan Gente Me acaba de llamar Mi amigo Javier Arce Profesor de Biología Ciencias Ambientales De la UPR Y de North Carolina Dice Él está haciendo Muestreos y pruebas Con agua de la pluma En varios lugares En Puerto Rico Y han encontrado Leptospira Salmonella Y también Esterichia coli Y coli En aguas servidas Por la autoridad De productos alcantarillados Se está contaminando El agua Y no se está Tratando adecuadamente Y me dijo Que el gobierno Local y el federal Ambos Están tratando De tapar el licio Escuchen esto Y esto fue Varias semanas Después de María Y tratando De que no se declare Como epidemia Lo de la Leptospirosis Tomen todas Las debidas precauciones Para que no sean Víctimas De la burocracia Política Avísen a tus seres Queridos Y expande el mensaje Gracias a mi mejor amigo Por enviarme Lo que encontro Ahí está Vuelvo con la pregunta Que no es retórica Lo que pasa Que mi salud Me la estoy tratando De proteger Con el asunto Del COVID-19 Y si viene un huracán Ahora que estoy aquí Voy a tener que tratar De defenderla De un mal manejo Del agua Y de las cosas Que les acabo De mencionar A ustedes Así es Señoras y señores Así es esto Y si se dijera Que no pagamos impuestos Vale Pues no importa Pero no es así Nos esquirman En el bolsillo Y el servicio Que no están Es una solemne Porquería Amigos Les recordamos Que transmitimos Todos los domingos A las 9 pm A través de esta página De SQP Sálvese Quien Pueda Pueden ver los videos En nuestro canal De YouTube SQP Sálvese Quien Pueda Y le pedimos Que por favor Le den subscribe La plataforma De podcast La pueden conseguir Todas Anchor.fm Slash SQP Así también Pueden escucharnos En Breaker Google Podcast Overcast Radio Public Y Spotify Todas esas que acabo De mencionar Excepto Anchor Usted busca Sálvese Quien Pueda Le escribe completo Y le va a aparecer Y por supuesto Le damos La más curiosidad Bienvenida Como dije anteriormente A nuestro querido compañero Willy Torres Que ahora tenemos Y hemos añadido Una plataforma adicional Que es la de PuntoDeVistaPR.com A partir de esta semana Vamos a estar también En esa otra Extraordinaria Plataforma Así que gracias a Willy Y por supuesto Gracias a todos ustedes Por estar con nosotros siempre Chau 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 Gracias.